Música Tú me dices el primer beso, tú me dices el primer beso de amor Inocencia por el alma, tú me dices el primer beso Tú me dices el primer beso de amor Tú me dices el primer beso de amor Tú me dices el primer beso de cara Tú me dices el primer beso de amor Música Tú me dices el primer beso de amor Tú me dices el primer beso de amor Tú me dices el primer beso de amor Música 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 Música